Hola, les habla Davritz y bienvenidos a Slavia, nuestro lugar de encuentro con la realidad en los nuevos tiempos. Hoy, 17 de noviembre del 2023, tenemos en boletines Slavia. Miserables y genocidas, Petro promete una denuncia internacional por los ataques a la población palestina. El mandatario colombiano adelantó que su equipo jurídico alista los recursos que se interpondrán ante todas las cortes internacionales. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, condenó este viernes los continuos ataques contra la población de Palestina y prometió realizar demandas por los crímenes genocidas en la franja de Gaza. No se les puede calificar más que de miserables y genocidas a los que hacen esto. Los equipos jurídicos de mi gobierno alistan demandas ante todas las cortes internacionales, expresó Petro, en un video que publicó en el que se muestra a las víctimas del ataque, entre ellos varios niños. En la siguiente noticia tenemos, Rusia y China abren un nuevo frente antioccidental en el Ártico. Pekín y Moscú están colaborando en la creación de la nueva ruta de la seda en el marco de la iniciativa china de la franja y la ruta que busca estimular el flujo del comercio y las inversiones a nivel global. La creciente presencia de Rusia y China en el Ártico está causando preocupación en Occidente. Así, a pesar de que Rusia se encuentra flanqueada al oeste, el norte y el este por la OTAN, combinando su inmensa fuerza militar con el control de la creciente actividad comercial en la ruta marítima del norte. Al mismo tiempo, China ha invertido unos 90 mil millones de dólares en proyectos rusos de extracción de minerales y combustibles fósiles en el Ártico. Excelente noticia. En la siguiente noticia tenemos, Lula acusa a Israel de matar inocentes sin ningún criterio en la franja de Gaza. El mandatario recalcó que por primera vez en tiempos modernos los menores son víctimas preferenciales del conflicto. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva acusó este lunes a Israel de matar inocentes sin ningún criterio en medio de su lucha contra Hamas en la franja de Gaza. Lanzar bombas donde hay niños, donde hay un hospital, con el pretexto que un terrorista está allá no tiene explicación. En la siguiente noticia tenemos, seis cosmonautas se aíslan por un año en un módulo que simula una expedición a la luna. La prueba como parte del proyecto Sirius 2023 tiene lugar en la sede del Instituto de Problemas Biomédicos de la Academia de Ciencias de Rusia, en Moscú. Seis personas, dos hombres y tres mujeres de nacionalidad rusa y una bielorrusa comenzaron este martes en Moscú su aislamiento por un año en el interior de un módulo experimental que simula una expedición a la luna. La prueba como parte del proyecto Sirius 2023 tiene lugar en la sede del Instituto de Problemas Biomédicos de la Academia de Ciencias de Rusia, donde en esta jornada se cerró la escotilla, señala la agencia RIA Novosti que compartió imágenes del momento. De acuerdo con los planes, en los próximos cuatro días la tripulación simulará un viaje hasta la órbita lunar, luego del cual tendrá lugar su acoplamiento a una estación orbital. Posteriormente, dentro de un mes se unirá a ellos una nave de transporte de reequipamiento. Se prevé que los participantes se reúnan cinco veces en grupos de A4 y de esa manera realicen un alunizaje simulado. Además, se practicarán situaciones de emergencia. El vuelo de regreso a la Tierra comenzará el día 362 de la misión y se prolongará cuatro días. Excelente noticia para la exploración de la luna. En la siguiente noticia tenemos la tarta de Tomsk y un viaje al Baikal. En Moscú se celebra la exposición Foro Internacional Rusia. En Moscú se celebra la exposición Foro Internacional Rusia. En el espacio del Centro Panruso de Exposiciones BDNJ, por sus siglas en ruso, de la capital rusa, se celebra la exposición Foro Internacional Rusia en la que participan los 89 sujetos federales del país, organismos federales del poder ejecutivo, grandes corporaciones, representantes de otros países y organizaciones públicas. La exposición se desarrolla entre el 4 de noviembre del 2023 y el 12 de abril del 2024. La exposición consta de 131 exposiciones y tiene una superficie total de más de 90 mil kilómetros cuadrados. En el BDNJ ya se han celebrado conciertos, actos formativos, talleres y presentaciones y se han inaugurado nuevos pabellones. Desde su inauguración, la exposición ha sido visitada por 868 mil 540 personas. Uno de los actos más importantes del primer día fue la representación Portal al Futuro, en el que participaron artistas como Larisa Dolina, Yuliana Karaulova, Chamán y Natalia Podolskaya. Además, los visitantes participaron en un baile multitudinario en 10 sedes del BDNJ simultáneamente. Andrei Belousov, primer vicepresidente del gobierno ruso, manifestó que el mayor logro de la Rusia moderna es la reorientación de la conciencia ciudadana hacia el futuro. El 5 de noviembre, Belousov intervino en el maratón educativo conocimiento los primeros de la asociación conocimiento celebrada en el marco de la exposición Foro Internacional. Hoy nos sentimos orgullosos de que entre los múltiples logros de nuestro país veamos un cambio en la actitud de la gente, su firme orientación hacia el futuro. Es una motivación muy importante, porque viendo de dónde veníamos podemos decir que realmente era un callejón sin salida. Y ese cambio de orientación que experimentamos en un cuarto de siglo es lo que más impresiona, subrayó Belousov. En el marco de la exposición Foro que durará hasta el 12 de abril están planeados diversos programas recreativos, culturales, formativos y empresariales. Se celebrarán los días de las regiones de Rusia en los que los sujetos federales podrán demostrar su potencial económico, cultural y turístico. Además está previsto celebrar ceremonias de bodas siguiendo las tradiciones regionales. Asimismo del 15 de enero al 9 de febrero del 2024 tendrán lugar los días de la economía rusa. Del 12 de febrero al 7 de marzo se celebrará el foro de los logros nacionales. En la siguiente noticia tenemos armonía del intelecto y perfección física. Quedan 100 días para los primeros juegos del futuro de la historia. En BDNJ en el marco de la exposición Rusia se celebró una ceremonia a sólo 100 días del inicio de los juegos del futuro. Combinarán el ciberdeporte con las disciplinas clásicas y arrancarán en Kazán el 21 de febrero de 2024. Durante el evento fue presentado el trofeo del torneo que recorrerá en auto siete ciudades rusas y luego viajará al espacio. Las mascotas de este campeonato innovador serán el pájaro de fuego mira y cinco personajes virtuales que simbolizan desafíos del deporte digital. Quedan exactamente 100 días para el inicio de los primeros juegos del futuro de la historia que se celebrarán en Kazán y combinarán el ciberdeporte con las disciplinas deportivas clásicas. Con motivo de esta cuenta atrás en el pabellón cosmos del centro panruso de exposiciones BDNJ por sus siglas en ruso se ha celebrado una ceremonia solemne en la que participaron no sólo los aficionados a los videojuegos sino también atletas famosos. El evento ha comenzado con un video mensaje del presidente de Rusia Vladimir Putin quien ha señalado que la propia idea de las futuras competiciones refleja la imagen de Rusia un país abierto a todo lo nuevo y orientado a avanzar. Los participantes del torneo podrán comprobarlo ellos mismos cuando lleguen a Kazán, una ciudad donde las diferentes tradiciones y culturas se enriquecen mutuamente. Entendemos bien el valor de la diversidad también, por supuesto en el deporte. Para nosotros es mucho más que una competición de fuerza y habilidades o la base de un estilo de vida activo y saludable. El deporte es un símbolo, la encarnación de la justicia, la igualdad y el humanismo. Un camino para fortalecer el entendimiento mutuo entre los países y los pueblos, ha afirmado el jefe de estado ruso. De acuerdo con el presidente, la filosofía de los juegos del futuro está formada con base en los principios del olimpismo. Las nuevas competiciones ya han reunido a los representantes de 50 países y esto es sólo el comienzo. No hay duda de que el futuro torneo despertará una repercusión en millones de personas y demostrará con evidencia que la prioridad incondicional del mundo multipolar emergente es la armonía entre la inteligencia y la perfección física, ha enfatizado Putin. Interesante noticia, rumbo al mundo multipolar. En la siguiente noticia tenemos, China lanza el internet más rápido del mundo. La red con un enlace de 1,2 terabits por segundo es capaz de enviar el equivalente a 150 películas de alta definición por segundo y es tres veces más rápida que la red troncal de Estados Unidos, su rival más cercano. La universidad Xinhua en colaboración con las empresas China Mobile, Huawei Technologies, Cernet Corporation y otras 40 universidades destrozó las previsiones de los expertos de que las redes de datos de ultra alta velocidad de 1 terabit por segundo no surgirán hasta alrededor de 2025. El consorcio desarrolló una red troncal entre ciudades que puede transmitir datos de 1,2 terabits por segundo. El denominado plan de infraestructura de tecnología de internet del futuro de China con una década de ejecución se activó en julio pasado. Sin embargo, se lanzó oficialmente en una conferencia de prensa en la universidad de Xinhua este lunes. Después de funcionar de manera confiable y pasar todas las pruebas operativas, constituye la última versión de la red nacional de educación e investigación de China, Cernet. En la siguiente noticia tenemos, carta de Bin Laden a Estados Unidos, escrita hace 22 años, se hace viral en medio de la guerra entre Israel y Hamas. Varios usuarios de TikTok y otras redes sociales hicieron circular esta semana el texto que ha suscitado nuevamente un debate en línea e incluso llevó al periódico británico The Guardian a borrar la transcripción de la misiva que había publicado hace dos décadas. En medio de la actual escalada del conflicto palestino-israelí, esta semana se ha vuelto viral en redes sociales un texto titulado Carta a Estados Unidos, escrito por el extinto líder de Al Qaeda Osama Bin Laden, en la que exponía las razones que lo llevaron a planear los atentados del 11-S contra las Torres Gemelas. En poco tiempo el tema fue difundido activamente en la red donde otras personas animaron a sus conocidos a leer con atención algunas de las reflexiones expuestas en la carta. De este modo quienes se interesaron acudieron a internet y la primera opción los dirigía a una nota del diario británico The Guardian que en el 2002 publicó el texto completo de la misiva traducido al inglés. Sin embargo el medio resolvió este miércoles eliminar el documento tras 21 años sin ofrecer mayores explicaciones. La carta ha llamado la atención en el marco de las recientes hostilidades en Oriente Medio porque entre otras cuestiones rechaza el gran apoyo de Estados Unidos a Israel y tacha de crimen su papel en la creación y continuación del estado judío en los territorios palestinos. Osama manifestó que con la ayuda de Washington Palestina se ha hundido bajo la ocupación militar por décadas. Años llenos de opresión, tiranía, crímenes, asesinatos, expulsiones, destrucción y devastación. Reza el texto. Nada está oculto, todo sale a flote. En la siguiente noticia tenemos, el proceso ya ha comenzado. Lavrov y Gil hablan del avance de la destolarización. El ministro de exteriores ruso destacó que en el marco del BRICS los líderes de los países miembros ordenaron a sus ministros de finanzas y EFE de los bancos centrales a preparar recomendaciones sobre plataformas de pago alternativas. El ministro de asuntos exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, y su homólogo de Venezuela, Iván Gil, destacaron este jueves el avance del proceso de desdolarización. Durante una conferencia de prensa conjunta, el canciller venezolano señaló que la plataforma de pagos rusa, Mir, ya está en funcionamiento en todo el territorio del país latinoamericano. De acuerdo con sus palabras, también hay avances en otros aspectos, especialmente en el ámbito de comunicación financiera entre los bancos centrales de ambos países. Así se produce el intercambio cada vez más fluido en materia técnica tecnológica, para que muy pronto en el marco del proceso de desdolarización nosotros podamos establecer comercio entre monedas locales. Una excelente noticia hacia la desdolarización. En la siguiente noticia tenemos, Putin, la globalización vulgar y la expansión cultural han aumentado el potencial de conflicto en el mundo. El presidente ruso afirmó que estos fenómenos también han contribuido a la represión y el empobrecimiento de las culturas. Una de las razones de las tensiones actuales en el mundo es la pretensión de ciertas fuerzas a la exclusividad, incluida la exclusividad cultural, ha declarado el presidente de Rusia Vladimir Putin durante un discurso en el foro cultural internacional que se celebra en estas fechas en San Petersburgo. Entre las principales razones de la tensión actual en el mundo está precisamente la pretensión de ciertas fuerzas a la exclusividad, incluida la exclusividad cultural, su desdén por otras costumbres y valores espirituales, su aspiración de someter a todos y a todo a una unificación según su propio modelo, el que consideran el mejor y el más universal, ha señalado. Putin ha especificado que este tipo de globalización vulgar y la expansión cultural han resultado en la supresión y el empobrecimiento de las culturas y han multiplicado muchas veces el potencial de conflicto. Estamos convencidos, el futuro está en el desarrollo libre, multilineal y diverso de las culturas, en el diálogo más amplio de las comunidades humanitarias del mundo multipolar que están haciendo hoy, ha afirmado el mandatario al concluir que este foro de culturas unidas también tiene como objetivo formar parte de dicho diálogo. Más claro, imposible. Con esto llegamos al final de este episodio de Bienvenidos a Slavia. Espero verlos la próxima semana. Chaito.